Este viernes la Secretaría de las Personas Mayores en conjunto con el SAMEC brindan un hermoso taller de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Herramientas fundamentales para cuando estás como responsable de grupos de personas o al cuidado de una persona mayor. Además del curso Cuidando al Cuidador, en donde se les enseña más allá del amor a trabajar con técnicas de postura, de ilusión, movilización, traslado, es necesario agregar este ingrediente que son cuestiones de urgencia. Cuando en el medio del traslado una persona mayor se cae al piso y puede tener una fractura, hay que saber cómo manejarse. Cuando una persona vos ves que tiene reacciones en el rostro o en el cuerpo que no son propias, tenés que ver si está frente a una CV y cuáles son los signos que te hacen dar cuenta que estás frente a esta situación porque los primeros instantes y horas son fundamentales para su recuperación. También cuando en el medio de la deglución se produce un atragantamiento, tenés que conocer las maniobras de Gémilix que te permiten hacer que esa obstrucción que tapa las vías respiratorias se expulse a través de una maniobra muy práctica que también te van a enseñar en este taller. Así que te pedimos que te informes, que te asesores, porque gente responsable de grandes grupos como son clubes sociales, como son residencias de ancianos, como son establecimientos educativos, están frente a una enorme cantidad de gente y frente a una posible contingencia, emergencia o urgencia que hay que saber llevarla adelante para salvar vidas. Es una responsabilidad como sociedad que tenemos todos y te puede servir para tu familia también. Así que estás invitada a venir a este taller libre y gratuito que se realiza este viernes en UPCN que está ubicado en la calle 25 de mayo, número 26, casi esquina caseros. Personas con movilidad reducida tienen un ascensor en la parte de atrás. Y también vamos a extenderles certificados de asistencia oficiales para aquellas personas que están buscando crecer y avanzar constantemente puedan acreditar su idoneidad y puedan seguir construyendo hacia adelante buscando para la gente mejor, un mundo mejor, para la gente mayor.